Yeah, desde CH Records, marcando la diferencia, uno en Urbana Clan, eh, 2014, 1, 2 y 3, aquí vengo otra vez, te lo dice el Andrés, soy tan complicado como un juego de ajedrez, mi vida es como un laberinto, cada día tomo un camino distinto, los problemas los evito, pero si me buscas a resolverlos yo te invito, tal vez te deje extinto como dinosaurio, con la historia de aquel meteorito, háganse para un ladito, que ya he llegado, el robo es droga que te deja intoxicado, el daco ha regresado porque nunca se ha marchado, así que con cuidado, que el rap me ha reclutado, no solo escribo rap de amor, también yo soy hardcore, si por mi sienten ardor, les causo más dolor, los derribo como un golpe con el martillo de Thor, tan potente y competente, marco yo la diferencia, soy científico, el rap es como ciencia, lo estudio con paciencia, representa competencia, viene duro y con potencia, le manejo sin licencia, desapareció la inocencia, se suicidó y no hay rastro de evidencia, y a muchos falsos, claro diario que los veo, parece más perreo, dicen que lo aman, pero porque lo siguen haciendo tan feo, para mi esto es mi recreo, no me molesten o con rap me los madreo, yo cada vez lo miro como trofeo, porque si quiero hasta me aviento un cantinfleo, y para las nenas un romantiqueo, me miro en el espejo y como el draco es que me veo, me dice mi jefita, buscate un empleo, le digo es lo que hago a la competencia, yo bateo, el rap es mi trabajo, escribiéndome relajo, no me preocupo, eso es lo que la vida me trajo, así no le parezca, me importa un carajo, por nada yo me rajo, a mi me sobra lo que a ti te falta, tu copia mi rap, en lo que yo le mido a tu chica, su garganta, soy el sancho a tus espaldas, el que vuelve loca, tu vieja bajo sus faldas, no te preocupes, tu vieja aún te quiere, aunque a veces sale rap y a mi es quien me prefiere, ya no seré tan manchado pero que puedo hacer, eso es lo que la vida a mi me ha dado, ya no seré tan manchado pero que puedo hacer, eso es lo que la vida a mi me ha dado, eso es lo que la vida a mi me ha dado me llego la inspiración, esta es mi pasión, he perdido la noción, rap con alto contenido en el microfón, sigo siendo el campeón, aquí no hay traición, puro leal a los versos hardcore, hh de corazón, tachándolos con un aerosol, el graffiti también es parte de mi rol, represento VV, somos los más violentos, se quieren reflejar en mi como si fuera espejo somos únicos en los beats, no se hagan pendejos, muy atrás los dejo, muy lentos son sus reflejos somos rebeldes de nacimiento y demostrando que somos los del momento, muchos han venido y se han ido como el viento, yo sigo grabando con los homies de aposento, letra bien pesada y caliente como un desierto, me como la pista entera porque ando hambriento tengo el tratamiento, pa' los raperos pendejos, escuchen mi consejo si llegarán a viejos saludo para mi carnal, aunque andes lejos, sigo siendo la envidia de todos estos raperos conectando con el homies slow, así que vayan slow, porque van a perder el control con estos vatos, hemos tomado el control soy la voz de todos los secretos guardados, la voz del mejor rapero muerto y enterrado siempre han criticado mi letra, han comparado la nueva y la anterior no hay falla, siempre le doy cabrón, con la intención de desenterrar a mi compa para que me acompañe a grabar una rola, para saber como es la vida entre las sombras y los cuerpos muertos así es como dejo a cualquier pendejo que se me pone enfrente le tombo los dientes y eres creyente que Dios te acompañe cuando mi letra estalle, somos imparables, moviendo rimas en las calles de la Benito Juárez, sin inventarles nada, aquí no para puro pa' adelante, con mi rima embriagante, moviendo la cabeza mi letra tiene fuerza y realeza de las calles para mis carnales que andan taloneando, arriesgando el pellejo para ganar los pesos, a los que están presos saben como es esto, en el camino andamos me tomo un segundo para saludarlos si llegan en tambanos, ahí adentro nos topamos golpeando las mesas, moviendo la cabeza gritando libertad, con ganas de matar a todo policía corrupto todos esos que hacen bulto, yo los sepulto en el cerro mirándolos de lejos, a todos los que van atrás no me creían capaz, ahora solo me río y les pregunto que tal